Bueno amigos, de verdad que no es mi intención hacer esta clase de videos, pero hoy gana el City, sobre todo para decir que los de Manchester United presumen que le ganaron al City creyendo de verdad que fueron mejores cuando hoy el City es bastante mejor que el Arsenal y el Arsenal al final le ganó al United, pero pues ya lo hemos dicho, hasta la mente está de acuerdo con Mr. Chip, es que esta Premier ha sido lamentable en cuanto a rendimiento y realmente el Arsenal y el United no están al nivel de un City o Liverpool de años pasados, no están ni cerca de ese nivel. No están jugando mal el Arsenal, pero me parece que está sobrevalorado y están aprovechando evidentemente y a ver si termina por aprovechar porque sigo creyendo que el City va a ganar esta Premier, pues eso, que los equipos de verdad top de la Premier en los últimos años porque el Big Six no existe, es una mentira, que se crearon, pues a ver si aprovechan y son campeones, pero es que no creo que el Arsenal vaya a ser campeón, sigue siendo el Arsenal. Y bueno, la razón de este video es Haaland, que hace un remate de chilena que amigos, están diciendo en Twitter todo el mundo que casi hace un gol como el de Zlatan, y es que esto nada que ver con el de Zlatan, o sea, el gol de Zlatan, sí, fue un amistoso, pero igual, este intento de Haaland te hace darte cuenta de lo brutal que fue ese golazo de Zlatan, o sea, Zlatan, para meter ese gol, requirió una técnica impresionante, pero más allá de una técnica impresionante, es la fuerza de Zlatan para poder poner ese balón dentro de las redes. Cuando ustedes ven el tiro de Haaland es que apenas y salió como un disparo medianito. Ya tengo yo un video comparando a Zlatan cuando tenía la edad de Haaland, y amigos, no hay ni punto de comparación. Haaland para mí puede ser de los mejores delanteros, pero no le hace ningún bien a Haaland comparándolo con Zlatan. No me quiero imaginar que de verdad sí hubiese hecho el gol como Zlatan, pero es que no lo hizo ni parecido a Zlatan. Esto no es un tercio de gol de Zlatan. Ahora, cualquiera que se vente a una chilena donde sea, ¿va a ser parecido a Zlatan? No. Pero de verdad, lo que hacen con Haaland es muy extraño. Y pues bueno, Guardiola gana este partido, ¿por qué? Pues porque evidentemente va a seguir con su cantaleta que ya les mencioné, de decirnos que la Premier está súper difícil. Cuando la gane, va a poder presumir, gane el torneo más difícil de todos porque juegue contra un super Arsenal. Que realmente el Arsenal no es un equipo que gane Champions. Si compitieran en Champions, no la ganarían porque no son tan buenos. Y al final Guardiola va con todo en la FA Cup, cubriéndose por si al final no gana nada. Vendernos de nuevo que la FA Cup es más difícil que ganar la Premier y la Champions. Ya saben, lo que gane Guardiola, pese a tener a Haaland, siempre es lo más difícil. Entonces nada amigos, por favor dejen de comparar cosas que no tienen comparación. No entiendo este ridículo sinceramente. Y ustedes ponganme acá abajo si creen que el City remontará en Premier. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!